Hola que tal mis amigos, es un gran gusto saludarles y gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias. Queridos amigos, es un gran gusto saludarles esta noche de domingo para todos los mexicanos dentro y fuera de la República Mexicana y en esta ocasión mis queridos mexicanos amigos que nos ven, que nos siguen, les traigo un video en el cual vemos nuevamente como este mal llamado presidente López Obrador, se hace la víctima a donde va, se hace la persona inocente, se hace una persona buena, una persona humanista, una persona que solamente mira por los pobres. Pero la realidad, la realidad todos los mexicanos ya sabemos que es otra. Pero antes de continuar te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta gran información llegue a más personas. Y queridos amigos, como les estaba comentando, hoy este payaso de presidente que tenemos, López Obrador, visitó un pueblo indígena, un pueblo mágico allá en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca. Pero lo más importante que observamos hoy en su discurso viejo, un discurso ya muy repetitivo, un discurso de años, un discurso que ya todos los mexicanos no lo sabemos de memoria. Y nuevamente este personaje tan nefasto, López Obrador, se refiere a la corrupción como si él fuera tan honesto, qué cínico, qué sinvergüenza. Cuando él y su propia familia son hoy la mafia del poder, hoy son los grandes corruptos de México, señores. También hace referencia a que hoy es el presidente más atacado de toda la historia. No, no es el presidente más atacado de toda la historia. Déjeme decirle, mexicano, que hoy el primero en atacar la prensa, periodistas y youtubers es el propio presidente desde su show mañanero todos los días allá en Palacio Nacional. Y ahora llega a Oaxaca cínicamente a decir que es el presidente más atacado en la historia de México. Y también se sigue refiriendo a los conservadores, a los neoliberales, a los corruptos, al pasado y al pasado y al pasado. Pero se le olvida, o se hace el tonto, que ya lleva dos años de gobierno, que no hemos visto nada, que su gobierno ha sido el peor calificado en la historia. Y no es porque los medios lo quieran atacar. No, señor. Es porque usted se lo ha ganado. Es porque López Obrador se lo ha ganado a pulso. Que nosotros estemos diciendo la verdad de lo que está pasando en México. Hoy este gobierno es de vergüenza, de risa, de tristeza y de indignación, señores. Aquí vamos a ver lo que dijo hoy este mal llamado presidente. Y vean el cinismo que tiene. Y ahora la gente está afianzando su convicción del daño que hace la corrupción a los pueblos, el daño que causa la corrupción a las naciones. Ese es el proceso de concientización que se está llevando a cabo en nuestro país. Ese cambio de mentalidad. Por eso, los adversarios, los conservadores, los que quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios de antes, se quieren regresar a eso, se jalan los pelos diciendo ¿y cómo es que el pueblo está apoyando la transformación? Si nosotros que nos sentíamos los dueños de México y tenemos a los medios de información comprados o alquilados y constantemente estamos atacando al presidente, porque desde la época del presidente Madero nunca se había atacado a un presidente como ahora, ¿cómo es entonces que a pesar de toda la campaña en contra de toda la guerra sucia, el gobierno sigue teniendo, sigue contando con el respaldo, con el apoyo del pueblo? Pues esa es la explicación, que el pueblo es sensible, consciente y sabe lo que conviene y lo que no conviene. No llegan a entender los conservadores que hay esta transformación, esta revolución de las conciencias en el pueblo de México, porque ellos no tomaban en cuenta el pueblo, para ellos el pueblo no existía, la política era asunto de los políticos, de los de arriba, de la cúpula y no tomaban en cuenta, marginaban al pueblo, lo despreciaban. Cuando la política, la buena política es asunto de todos, no de una cúpula, no de una minoría. Bueno amigos, ahí lo tienen, esto lo dijo hace unas horas allá en Oaxaca, siempre haciéndose la víctima, siempre diciendo que él es mejor que todos, que es el presidente más atacado de la historia. Cuando lo que sabemos es que él y sus hordas de bots y de pagados son los que atacan a los pocos periodistas que hoy están levantando la voz, pocos youtubers que hoy están levantando la voz, porque como lo hemos visto, ni Televisa, ni TV Azteca, ni Millenium, ni todos los medios importantes de este país, hoy callan, callan ante el peor gobierno de la historia de México. Los que estamos levantando la voz, hoy somos pocos y ya no de medios importantes. Entonces, ¿cómo es que se atreve a decir tantas barbarias, tantas estupideces en un solo día López Obrador? Si el que dividió a México fue él, el que está atacando a los medios, a youtubers, comunicadores, es él. El que está acabando con el país, es él. El que está hoy creando la nueva mafia del poder y está hasta el tope de corrupción junto con su familia, es él. Entonces, ¿de quién está hablando este pelado presidente, señores? Increíble, no se puede creer, no hay palabras ya para describir a este personaje, a este mal llamado presidente y a todos los políticos que lo acompañan, incluido el corrupto gobernador que lo acompaña de Oaxaca. Son tal para cual, corruptos. Y aquí lo estamos viendo con lo que dijo hoy López Obrador, sigue con un discurso de años, sigue diciendo que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer acá, pero nada hace, solo se quedan en palabras y no hechos. A dos años, lo único que hemos visto son palabras, mentiras, cinismo, corrupción, robo, saqueo, pero nada de progreso y nada de lo que ha dicho ha cumplido, señores. Más lo que le conviene. Increíble. Bueno, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué opinas? Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este video para que llegue a más personas. Muchas gracias. Viva la libertad. Hasta la próxima.